Destaca otra vez Crucero, Nicolás Martínez que buena engancha, el centro segundo, Palo, Ábalos que carga, rebote de Matei, Palo, increíble lo que se ha perdido Crucero del Norte, lo merecía de Matei, me ve que estoy acá parado. Se equivocó en un par de oportunidades y otra vez al terreno de juego le juega una mala pasada a los defensores de Olimpo, dos resbalones seguidos, uno de Martínez y el otro de Furios, esta es la de Matei, el tremendo remate que se estrella en el Palo y este es el centro, el rebote.